El alcalde de Tangua, Carlos Guerrero, expresó que su administración está de acuerdo con el desarrollo fial de la doble calzada Paso Rumichaca, pero debe ser un proceso concertado con sus comunidades y dueños de predios. Expresó la primera autoridad de esa zona que se debe pagar lo justo a los dueños de predios que estén incluidos en la mega obra. Se están analizando unas situaciones más que todo en el sector de lo que es Pilcuan, San Juan, con el tema del peaje. Están las autoridades indígenas tratando este tema para ver cómo se resuelve. Se ha solicitado una reunión con la ANLI, con el gobierno nacional, precisamente para que se miren alternativas y para que este proyecto ojalá se pueda hacer realidad. Temas ambientales ya han sido tocados por la ANLA y eso es un gran avance, manifestó el alcalde de Tangua. Obviamente hay unos retornos donde en algunas partes se queda aislado. Lo que ha dicho el doctor Germán es que prácticamente es el contrato que ya está establecido así con la ANI. Entonces vamos a aprovechar esta reunión en Bogotá para que ojalá se replanteen estos accesos y para que ciertos sectores que necesitan el ingreso, pues se replanteen y hay algunas alternativas. Frente a los retrasos de la obra, el dirigente expresó que se debe hacer un proceso de concertación con la concesionaria y las fuerzas vivas de la región. Deben actuar para que se dé inicio a este megaproyecto vial de gran importancia para el sur de Colombia.